Bueno, fue una idea que nos plantearon de parte del municipio, de si Rotary se podía hacer cargo de la colocación de los arcos. Indudablemente que dijimos que sí, nos pareció una muy buena idea. Es una posibilidad de aportarse hacia los jóvenes, salir un poco de la casa, de la computadora, del teléfono, volver a lo que antiguamente nosotros hacíamos de tener la canchita en el campito de la esquina. Y bueno, se disponen de unos cuantos terrenos que no tienen dueño o que están abandonados. El municipio se va a hacer cargo de la limpieza y Rotary va a colocar los arcos. La verdad que nos pareció muy buena la idea y en conjunto con nuestro municipio poder aportar algo para sacar un poco a los chiquilines también para que jueguen un poco a la pelota. Y volver a los campitos. Y volver a los campitos, esa es la idea. Quiero agradecer profundamente, o sea, queremos agradecer profundamente a nuestro compañero, al nuevo compañero de Rotary, Juan Archimau, que es el que ha fabricado los arcos. Por supuesto que colaborando con este emprendimiento y la verdad que estamos muy contentos, van a quedar lindos. Comenzamos con uno, pero la idea es ir cada vez que nos pida el municipio que tienen un terreno pronto, ir colocando los arcos. ¿Ya están previstos otros terrenos en la ciudad? Se dice que va a haber como 6, 7 u 8, o sea, no tenemos los lugares. Este está ubicado aquí en la zona de la calle Palermo, a mano derecha, entrando de acá abajo, de Oribe, puede ser, a mano derecha. Bueno, esa es la... según me dijeron, ahí había una... antiguamente había una cancha de fútbol de la... no, no era Las Palmas, era otro equipo que había. Y bueno, vamos a ir, de acuerdo a los que nos vayan solicitando, vamos a ir colocando los arcos. La gente se podrá, de repente cuando los vea, que viene la rueda de Rotary, indudablemente es un poco también de promocionar las actividades que hacemos acá en nuestra ciudad, ¿no? Ahí está, y bueno, y esos arcos, a veces en las canchitas, bueno, se hacían de caseros, con cañas y demás, bueno, ahora eso no va a ser el problema para ir a jugar. No, no, indudablemente el trabajo de Juan ha sido muy bueno, aunque son de hierro, son... es más, se pueden colocar hasta redes, si alguien se ofrece de repente de colocar redes, con mucho gusto, porque ya tienen un palito hacia atrás, o sea, para poder colocar la red, digo, eso todavía quedaría mucho más lindo. Pero antes lo hacíamos a veces con un pantalón en el piso, y ya era el arco, ¿no? Ahora ya ha tenido un arco bastante, mucho mejor, ¿no? Bueno, disfrutarlo y a cuidarlo, ¿no? Sí, disfrutarlo. Y pedimos a los chicos especialmente, de que dejen un... Me decía un amigo hoy, dice, tendríamos que haberlo titulado, chiquilines, dejen la computadora y el teléfono y agarren la pelota y vayan a la esquina, que van a tener su canchita. Y bueno, un poco es el pedido de aflojarlo un poco también a la tecnología, que no está mal, pero que también tenemos que apoyar a que hagan ejercicio físico, el compañerismo, hay que buscarle... tiene muchos fines, no es solamente jugar a la pelota, sino volver a ese compañerismo, a esa amistad que surge muchas veces en los campitos de la esquina, ¿no? Sí, 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 sí.